... He venido en un taxi y me he quedado fascinada con el poder de lo que estamos haciendo entre todos. El taxista de entrada me ha pedido disculpas porque el taxi olía a curcuma, dice, es que huele como a especias, porque está compartiendo taxi y la persona que lo utiliza a veces deja un olor impregnado. Dice, a mí me huele muy raro, como a comida, como a cúrcuma, yo como cúrcuma, la combino con pimienta para que se absorba bien la curcumina. Bueno, me he quedado fascinada y ha ido contándome cómo vivía y era un ejemplo de lo que contamos, animamos a hacer, me ha encantado. Y me pregunta, ¿a qué te dedicas? Y digo, bueno, pues precisamente a este campo. Ah, sí, ay, qué bueno, ¿y cómo tal? Me he preguntado un poquito, ¿y cómo te llamas? Y digo, Isabel, ¿velaustegui? Y me ha encantado. Dice, es que yo te he escuchado muchas veces y reconozco esa voz. Y bueno, pues me ha dado las gracias por lo que estamos haciendo ahí. Fijaos, qué mágica, ¿no? La vida. Qué bonito. Y eso, pues, es muy satisfactorio para mí, que soy médico de vocación, que quería ayudar a la gente a cuidarse y que de una manera totalmente inesperada para mí estoy pudiendo hacerlo. El tema de que eres médico es un tema que me gustaría tocar porque, personalmente, fue una de las cosas que me fascinó cuando te conocí. Sí. Quiero animar a la audiencia que vean un poco todo el trabajo que ella lleva haciendo en redes sociales de divulgación y de aportación desde hace mucho. Antes de que yo empezase, por ejemplo, como Trivaluri, que también llevo mis años. Empecé en 2018. Tú debiste empezar mucho antes. La consulta de medicina integrativa, que ahora ya sé que se llama así. En aquel momento yo decía nutrición, una medicina ampliada. 2008. Fijaos cuánto tiempo yo en eso. Por eso yo veía contenido tuyo cuando hacía CrossFit en 2009, 2010, y yo me acuerdo de escucharte y decir, hostia, a lo mejor puedo ir al entreno de CrossFit en ayunas, con un café con aceite de coco, sin preocuparme por perder masa muscular, no depender tanto de los carbos. Y, volviéndolo de médico, me gustaba el hecho de que eras médico. Porque es cierto que yo, como decía Omar, por un tema personal de que desde muy pequeñito, estamos hablando de 2003-2004, ya empecé a tener problemas de salud. Antes de Instagram, de YouTube y todo eso, yo tuve que empezar a buscar muy temprano. Y sí que tuve la gran suerte, porque podría no haber sido así, de toparme con la filosofía paleo. Molaviat, que diga en catalán, muy temprano, ¿no? Entonces ya conocí un poco estos temas. Pero, siendo sincero, había escuchado gente que, aunque me habían ayudado mucho, no eran médicos. Y al ver un médico, una médico, perdón, dije, hostia, qué interesante. Porque en esa época, hoy no. Pero en esa época yo, por mi situación de que había ido, piensa, poneos en mi lugar, ¿no? Yo había ido como niño con mi mamá a miles de médicos privados de la seguridad pública y muy decepcionado, porque no funcionaba. Pruebas de alergias, analíticas a tutiplen y exploraciones. Y tú estás perfecto, me decían. Y claro, al final te toco los huevos, porque yo perfecto no estaba. Yo quería estar pendiente de ligar con las chicas y de salir con mis amigos. Y tenía que estar preocupado, que me dolían las articulaciones, de que tenía la piel hecha caldo, con sarpullidos, con acné, con muchos problemas digestivos, con alergias, rinitis. Hostia, a ver, ¿estoy perfecto? Como mucho, dime que no sabes lo que tengo, pero no me jodas, no soy médico, pero no estoy perfecto, ¿no? Así que, bueno, ver que eras médico me causó mucha ilusión. Y tú en algún vídeo hablabas ya en esa época de, bueno, que tuviste que dar un paso al frente, también supongo que duro para ti, lo podemos comentar aquí, de dejar un poco el tema médico, porque hay un gap, ¿no?, entre la medicina. Y si queréis entrar aquí... Claro, no tuvo que ser sencillo. Es una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo llegaste hasta ese punto? Porque como médico es romper las reglas. Sí. Y salir de las murallas, del poblado, y quedarte fuera asusta mucho. Y además, porque creo que conecta con algo ancestral en nosotros, que es el peligro de estar expuesto, porque nuestros ancestros vivieron que estar expuesto les exponía a la muerte porque no estaban protegidos por el grupo. Hay algo ahí que de pronto se activa y es un miedo atávico. Para mí fue difícil, pero fue muy necesario. Yo además soy médico, soy patóloga, que eso significa que soy especialista en anatomía patológica. Y la anatomía patológica es la especialidad que se dedica al diagnóstico de las enfermedades según lo que vemos. Con el ojo desnudo, cuando tenemos una pieza quirúrgica, un bazo, un útero, un riñón o un fragmento de un órgano, o la pieza completa, que es la autopsia. Abrimos ese baúl de los tesoros del cadáver, de la persona completa, y con lo que vemos, y luego procesamos para ver al microscopio, y entonces podemos bucear y observar cómo están las células y todo el ambiente en torno a las células, con toda esa información, como si fuera un detective que va uniendo las claves que ha ido encontrando, damos el diagnóstico. Y con eso el médico, el especialista, pone tratamiento, da un pronóstico y establece una serie de pautas de seguimiento. Es una de las especialidades clásicas y como podéis entender es la visión de la medicina ya desde lo más profundo. Y además yo como patóloga estaba muy metida en la investigación, o sea que era médico muy de línea dura, muy ortodoxa y muy científica y con ganas de estar en un buen hospital, en un centro de referencia para poder hacer esa medicina que era como yo entendía que podía hacer medicina. Lo que pasa es que por un lado no me sentía del todo a gusto en un sistema así y suponía una crisis personal. Yo recuerdo malos momentos de encontrar que eso no eran los valores con los que yo me sentía bien, cómo se trataba a las personas, cómo se trataba en el sentido de poner el tratamiento y del acercamiento, la relación, cómo esa visión parcial a mí me parecía que estaba coja. Tú no eres una otitis y luego un problema de estómago y un sarpullido en la piel, entonces te mando al otorrino, al digestólogo y al dermatólogo. Es que todo eso está en ti, es tu persona y no ni siquiera solamente lo físico que está interconectado, es que eso tiene que ver sin ninguna duda. Antes decía yo creo, ahora digo, me atrevo a afirmar que tiene que ver con cómo estás emocionalmente e incluso cómo estás socialmente, cómo son tus relaciones personales, cómo trabajas, en qué, estás motivado o no, te sientes en paz contigo, estás cumpliendo con lo que consideras que es tu misión. Y es que eso es parte de la persona y si los médicos estamos para acompañar a las personas, no podemos dejarnos eso de lado. Eso está por un lado y por otro fue que de tanto tirar de la cuerda me la cargué y acabé muy mal después de esos años de tanta exigencia, muy desgastada, con montones de síntomas, analíticas perfectas, no tienes nada. No, será que no aparece nada en una analítica o en una prueba, pero yo no estoy bien. Entiendo perfectamente lo que a ti te ha pasado. Y además yo creo que a mí darme una pastilla no me va a dar la solución. Siempre me había interesado la nutrición, creía que comía bien, pero en esos momentos precisamente haber comido, como ahora sé que no era lo mejor para mí, me debilitó enormemente y desbarató todo el sistema inmune, añadido a toda esa carga de trabajo, un ambiente muy tóxico. En anatomía patológica utilizamos muchos productos químicos, por ejemplo el formol, que cuando ves la lista de efectos adversos, imaginaos, yo respiraba formol un día detrás de otro durante años de mi vida. Y en eso que has comentado de que tú veías que hay cosas que no se estaban haciendo del todo bien, esa intuición de dónde te venía, ¿te leíste algún libro o era algo interno? Porque tú estabas en una buena posición y podrías haber experimentado estar alineada con eso y decir, venga, shark, ¿no? O sea, es esto, yo soy médico y voy bien, y esto es lo que hay, ¿se trata así el paciente y se hace así? ¿Por qué tú empezaste a notar ahí un...? Porque había una vocecita interna que decía, no, por favor, sí, mi palpito, bueno, mi forma de ser, yo entiendo que para otros médicos eso funciona y está bien y se sienten a gusto, yo no estaba bien y cuando ya me rompí y ya no podía más, yo pienso que eso estaba pesando también mucho en la ecuación. Y entonces recurrí a la alimentación y afortunadamente también tuve la suerte de encontrar a una persona que sabía mucho, que tenía esta visión y me ayudó a rescatarme desde la alimentación. Me pareció tan interesante, como siempre me había gustado, incluso, es que yo me lo preguntaba cuando estaba haciendo las autopsias, pensaba eso, pero ¿qué habrá hecho esta persona para estar así? Recuerdo estar al microscopio, recuerdo un momento, a mí, bueno, me fascina la anatomía patológica, era pasión, a veces se me ponían los pelos de punta mirando al microscopio de la belleza de aquello, porque de verdad, si pudierais alguna vez, estaría genial que mirárais al microscopio y vierais cómo somos, porque es fascinante. Y recuerdo en una de esas muestras que estaba mirando, que era de un cáncer de mama de una mujer muy joven y eran unas células absolutamente monstruosas, aberrantes, deformadas, como rabiosas y se veía, es que casi saltaban al ojo desde el microscopio. Y me acuerdo muy bien de estar ahí pensando, ¿qué estamos haciendo? Esto no es normal, que haya enfermedades tan agresivas en tantas personas, que la curva es exponencial, y en mujeres jóvenes, en personas jóvenes, es que algo se nos está escapando. Y yo todavía no había hecho ningún tipo de cambio, yo estaba ahí, con mi rumrum, con mi rumorcillo interno de Isabel, por aquí, quizá no es tu camino. O sea, ya no había ese ego, en el buen sentido de la palabra, porque es normal, no quiero criticar a los médicos, son gente que estudia muchísimo, que tiene una gran vocación, o sea, mucho respeto hacia ellos, pero pueden, dicho por muchos de ellos, que son colegas míos, me han dicho, hay cierto ego a veces en el médico, ¿no? Es fácil. ¿Había ego con la alimentación de, bueno, yo soy médico? Pues yo, por supuesto que yo sé cómo tengo que alimentarme, y lo que es sano y lo que no. En mi caso, no, bueno, no nos enseñan nutrición en la carrera, creo que eso es una laguna importante que hay que rellenar. Y que mucha gente no lo sabe. Creo que alguien nos explicó aquí que eran, no sé cuántos capítulos, dentro de, era una semana de formación, no sé, muy poquito, un mes. Sí, y a día de hoy sigue siendo así, que a mí me llama la atención. Yo hice una optativa porque como me gustaba mucho, yo quiero estudiar nutrición, pero ya veis, o sea, era una cosa totalmente excepcional. Lo que pasa es que como me había gustado, yo había ido leyendo libros y haciendo eso, ah, cómo bien, cómo, cómo bien, pues la pirámide de la alimentación, cuanta más fruta mejor, fibra, fibra, apenas carne, apenas pescado, poca sal, poca sal, por supuesto, grasas las justas, y esto me llevó a un gran debilitamiento, insisto, como parte de todo el conjunto. ¡Gracias!